¡El Hombre Ratman! Todo acabado, sin esperanza, sin dos alado, con la chica putada, ¡el te ayuda! ¡Guerrándole el pico a chicos y grandes, al chofer y hasta el ayudante, ¡el es...! ¡Hombre Ratman! San Pedro Sula, es una ciudad llena de delincuencia, violencia, peligros, asesinatos y muchas otras hermosas cosas Pero hay alguien luchando por mejorar esta ciudad, ¡estamos hablando del Hombre Ratman! ¿Qué aventura nos preparará hoy? ¡Descubrámoslo en este capítulo! Y entonces una vez venían como 12 mages armados a atacarme, y empecé a luchar contra todos Me agarraron a tiros y yo me los capeaba así, tipo Matrix ¿De veras, loco? ¿Y cómo te pudiste escapar de tantos tiros? Pues agarré unas patrullas con una mano y las tiré encima Con otra mano agarré una varilla de construcción que estaba en el suelo Y empecé a batear todos los tiros que me hacían Y cuando los bateaba, se los clavaba a ellos en el pecho ¿Y cuándo fue eso, maje? Eso fue hace como 3 meses y... o 6 años, más o menos No seas pajero, Pedro Si los poderes los tenés hace como 15 días Pues como 15 días fue lo que dije, pues Los mismitos dije yo Calma, calma Larry Mis sentidos del ratón están detectando peligro en las cercanías del barrio Medina Allá por donde vive Chris Son dos hombres encapuchados con capuchas Andan en moto y son muy peligrosos Están esperando que salgan los chavalos del debe para ponerles el balde Tené cuidado, Pedro, ve, que diga Ratman, cuídate, amigo Simón, vos también cuídate ¿Y de qué me voy a cuidar yo? Si solo aquí aburrido paso, no hay nada que hacer Ni un peligro en esta colonia Voy a tener que esperarte a que vengas Para que juguemos Mario Colita otra vez Me voy a quedar aquí encerrado, solo Sin ninguna aventura en la calle Mmm, Larry ¿Qué? ¿Te gustaría ir conmigo a combatir el mal? ¿De verdad, Pedro? Ve, digo, Ratman Claro, yo voy a ser tu socio No, 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 socio no, majé Cuando son superhéroes es ayudante Nah, ayudante no ¿Colega? Mejor amigo, mejor Mano derecha, vaya Ah, no, 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 no jodas Asistente y punto Ah, ni modo, pues Asistente voy a ser Entonces, Larry Mann, corramos al ratimóvil Eh, corrompe, apúrate Chavalo, ponele Igual es ratimóvil La mototaxi, vos Madre Ya, vámonos, pues ¡Hombre, Ratman! Ya vamos a llegar al debe, Ratman Vamos, largo, Larry Mann Lo que voy a hacer es que me voy a tirar Todas las tres de calle en contravía Para campearnos el tráfico ¿Y si está la jura ahí más adelante? Loco, nada más de vos Aquí en Medina nos vienen los chepos ¿Qué decías? Cállate, que esto lo manejo yo ¿Qué pasó, señor? Se tiró toda la tres de calle en contravía Anda apresurado Eh, es que no sabía, compa A mí no me estás diciendo, compa Que yo no asalto con vos, no jodas ¿Cómo no vas a saber que está la tres de calle? Y mira que todos los carros van para abajo Y vos vas para arriba, vos Mejor dame la revisión y la licencia ¿Qué? No ando licencia, vos ¿Estás viendo que es un mototaxi? Bueno, ¿y vos por qué me boceas a mí? Porque vos me boceaste primero Ah, ya querés que te meta el mamo entonces ¿Insolente? No, 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 oficial No le pare bola, este loco Mire, mire, mire ¿No hay ahí una formita de la cual Podríamos arreglarnos? Usted me ayuda, yo le ayudo Bueno, pues Siempre hay alguna forma de arreglarse, va Ahí solo que me ponga aquí, mire, ve En medio de la revisión Póngame ahí a Ramón Rosa O sea, un billete de Barney Usted sabe, va Un moradito, uno de esos De los grandes, pues Mire, oficial Es que nosotros no andamos mucho efectivo ¿Me entiende, va? Bueno, entonces Lastimosamente No, no nos puede ayudar Si ustedes no me ayudan, pues Voy a tener que proceder Voy a tener que hacer una esquela Por tirarse toda la 13K En contravía Por falta de respeto Contra la autoridad Tratar de sobornar a un agente Y no usar casco Ah Y andar un calzón en la cabeza No es calzón Es mi máscara Ah, porque yo soy un superhéroe Y él es mi ayudante Y este es nuestro ratimóvil Ah, y drogados todavía, va Vaya, vaya, papá Bájate de la moto Bájate rápido, rápido Y te me subís a la patrulla, por favor Pero oficial, hay unos ladrones Enfrente del lleve Andan armados y enmascarados Los únicos mages en moto Enmascarados Que miro aquí Son ustedes dos Así que también Los tengo que meter presos Por asalto a mano armada Mira, oficial La verdad Yo soy súper fuerte Y usted es un simple ciudadano Y si vos sos mi fuerza bruta Hasta lo puedo matar Pero si me matás Y es capaz Entonces ya no sos un superhéroe Sos un delincuente Ah En eso tienes razón Mira, Razman Mejor suba una de la patrulla, loco Y a la c*** Así me gusta, ve Operadores Cualquier cosa Cuando lleguemos a la costa Llaman a su familia Que lleven el pistillo Para ayudarles, pues De todos modos Aquí estamos Para ayudarles a todos ustedes, pues Mire Servir y proteger Dice aquí Mira, mira ¡Guau! Casi, casi Logran atrapar a los delincuentes Solo les faltó llegar Encontrarlos Y capturarlos Pero gracias a la policía Pues no se pudo, ¿va? Vamos a ver Mañana ¿Qué nuevas aventuras Nos traen nuestros amigos Radman Y la riman En El hombre Radman BANG 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 Gracias por ver el video.